Es así, ya estamos inaugurando más de 150 alarmas en lo que es Villa Carlos Paz. Estamos más que contentos porque, como decía recién otros medios, es el nuevo paradigma de nuestra institución policial, lo mismo que del gobierno provincial, es acercarnos al vecino, cara a cara con el vecino, informarnos, escuchar sus sugerencias, sus inquietudes, sus necesidades y las alarmas comunitarias es una muy buena herramienta de prevención. Bueno, aquí en Villa Ernestino, hoy estamos inaugurando 45 alarmas nuevas, así que es un dispositivo que desde el interior del domicilio, el vecino sin exponerse al exterior, las puede activar, va a sonar las alarmas en forma comunitaria en todo el barrio, en donde esté puesta la misma, se va a enterar el vecino de lado, forma inmediata nos avisan a nosotros para pronto poder dar la respuesta que necesita. Una inauguración con las bandas también de la policía. Sí, es así, tenemos el apoyo de nuestra jefatura de policía, hemos podido traer para los vecinos también de aquí de Villa Carlos Paz, la banda de música, la exhibición de la división Canes, que demuestra las destrezas que hacen los perros, así que bueno, que también son herramientas de prevención. Para nosotros es un gusto poder estar inaugurando esto y queremos seguirlo haciendo en el resto de los barrios, de los centros vecinales, por eso que a través de los medios de comunicación, como son ustedes, con quien estamos trabajando arduamente durante un año, ya que vamos de gestión, es que el resto de los centros vecinales y vecinos se informen de esto y podamos seguir haciendo lo en el resto de los barrios. De poco se van sumando los vecinos, ¿no? Recién hablábamos con los de acá y decían que Villa Suiza fue quien también los incentivó que se activen las alarmas acá. También en Villa Suiza pudimos no tan solo instalar las alarmas comunitarias, sino pudimos recuperar un espacio público que se había perdido, lo hemos podido recuperar, también en colaboración y en apoyo, un trabajo conjunto con la Municipalidad de Villa Carlos Paz, estamos haciendo esto, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, hace el 2014 que estamos unidos en un grupo de vecinos en alerta, a través de WhatsApp, y este año, gracias a una reunión con la policía, con el comisario Amir, nos propuso el tema de las alarmas comunitarias. Bueno, a eso surge, que los conocemos, los vecinos del Villalago Norte, que es el señor Rubén, Daniel. Bueno, decidimos colocarla, anoche tuvimos que usarlas inesperadamente por un hecho de violencia de género, y funcionó, la activamos los vecinos, llamamos a la policía, siete minutos trataron de llegar desde que llamamos, bien, porque estamos lejos del centro, y bueno, la idea es que estemos más unidos como barrio, ¿no? ¿Cuántos vecinos conectados hay? Hoy somos 44 familias, 44 domicilios, digamos, conectados en todo el barrio. De dos barrios diferentes, ¿no? Claro, es Villa Ernestina y Villalago Norte, que es esta parte de Villalago. Pero no es un sistema caro, sistema que vale 350 pesos aproximadamente, o sea, no es asesible para todo el mundo, cualquiera lo puede colocar, y funciona a nivel, funciona si el barrio es solidario, si el vecino es solidario, entonces funciona bien. Si hay unión en los vecinos. Si hay unión en los vecinos, exactamente. De esa manera sí funciona bien. Y casualmente hoy, fíjate, algo anecdótico, hoy, de casualidad o no, es el día intracional del vecino. Casualidad que, sin querer, investigando, googleando, es el día del vecino. Así que bueno. Festejándolo hoy, festejándolo hoy, esperemos que funcione y que se pueda venir, ¿no? Lo más importante de todo es que se ha logrado una mancomunión entre todos los vecinos, o sea, que los vecinos se interesan y cada vez son más lo que se están incorporando al grupo, y hace de que todos estemos comunicados y unidos con el sistema este de alarma. Más que nada lo que sirvió es para unir a todos los vecinos en el sistema este de seguridad, ¿no? Esto es muy importante. El inspector Mir de la policía fue el que nos hizo la recomendación y bueno, realmente en reuniones que hemos tenido con vecinos llegamos a la conclusión que era positivo. Y bueno, se hizo y a Dios gracias ahora la estamos inaugurando. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de la instalación de estas alarmas? Sí, un mes y medio más o menos, de la primera reunión hasta que las compramos y ahora estamos haciendo la inauguración un mes y medio más o menos. En el interín se hizo la inauguración también en Villa Suiza, que fuimos a ver, y bueno, eso también nos empujó un poquito, ¿no es cierto?